qué tal amigos bienvenidos a esta nueva serie de holocaust que les hemos estado presentando y vamos a cerrar con estos holocaust 03 holocaust 03 que fueron creados en el año 2006 y cada colección tiene pues su detallito y en esta colección en este caso es que hubo 23 figuras nuevas aunque las cuales eran figurines saltarines que porque mira tienen aquí como esta base que tú los puedes hacia abajo para que la ventosa se pegue y entonces salte nuestro personaje aunque los personajes de raba y nuba se repetían y así y así que y así que los consideraban como una sola figura porque eran generos se podía obtener el bosnito de edición especial y también en los roles de canela y glas pero sin la basecita que era saltarina en este caso además las figuras sacaron holocaust que eran 20 diferentes y jiracus que también eran otras 20 figuras nuevamente esta estuvo acompañada de su propia serie de televisión que duraba tan solo 5 minutos y que pasaba después de el chavo del 8 en el canal 5 seguramente estás ya recordando y teniendo muchísimas buenas memorias recuerdos de estas pequeñitas figuras cada una de estas figuras que ha pasado por las ediciones que sacaron de los holocausts de los olorocos de el holocausts h2o han tenido como sus características muy especiales y son personajes que cada serie tiene pues como el mismo estilo ¿no? ya que son pues del mismo diseñador seguramente o de los mismos que los como te comentaba cada diseñador tiene pues su pues su forma su trabajo muy especial su forma de distinguir cada una de esas figuras de acción por ejemplo a mí me parece que todos esos al tener una antenita estos de aquí por ejemplo que tienen pues una especie de como de una antenita aquí estos de acá me da la impresión que estamos viendo como pequeños marcianitos o como pequeños aliens que vienen de algún otro lugar más que nada así me da la impresión como las figuras del marco los masareces que siempre nos han vendido que tienen un casco y tienen una antenita esto por ejemplo es diferente a estas otras figuras de acción por ejemplo estas que eran traslúcidos y quedan de un material diferente de nuestros primeros holocausts en el caso de esto pues eran también personajes que ya los habían sacado y los volvieron a sacar en esta edición aquí tenemos a este y tenemos a este otro que también tiene pues diferente colorcito tamaño pero pues siguen siendo estos estos mismos de aquí entonces bueno es totalmente parecido a esta figura de acción yo creo que no fue un gran acierto tener esta base porque obviamente es muy delgada y obviamente te ves obligado siempre a tenerlos en las bases donde los expones pero pues no siempre venían estas bases entonces era difícil que tú tuvieras todas las 20 para la colección esto hace que este material sea un poquito que se dobla porque sea una de las características que tiene precisamente esta serie ¿no? que las figuras son como muy suavecitas y esta es una tremida o se tiene que ver aquí en la chiquitina entonces te decía que cada uno tiene pues por ejemplo estos son los santones estos que tienen tus mayores coloridos y estos que son traslúcidos estos me gustan mucho así de que este pues te vas a quedar aquí para que observas tus abuelitos tú te quieras sacar para que no los veas y te ponemos por acá para que veamos cada una de las características que tiene esta serie acuérdate que cada uno de ellos tiene un olor y un nombre muy especial y este por ejemplo que tenemos aquí que es el amigo de este sabe a plátano, no sabe a plátano tiene un aroma a plátano y se llama rabaca por otro lado tenemos a gruba que ya lo conocemos tanto en esta versión más grande como en esta pequeña y tiene un aroma a uva y tenemos también a azalea azalea es una flor entonces ella tiene un aroma precisamente a esta flor de azalea este otro pequeñín que tenemos aquí se llama dodi y él tiene un aroma a poco por otro lado tenemos a... ¿dónde está? aquí tenemos a nuestra compañerita que se llama Luz y ella adivina a qué huele huele a sandía fíjate que curioso me da la impresión de que aquí no sabían cuáles son las sandías porque las sandías son verdes no son azules y bueno generalmente tratan de asociar el color pues con la figura de acción esta figurita o esta figura de colección digamos no tiene ningún color ni rojo ni verde tampoco por fuera hay algunas sandías que en algunos lugares también son como blanquitas blancas amarillas entonces no tienen ninguna similitud pero bueno dice que es aroma a sandía por otro lado tenemos a este Aereus que tiene un aroma a chocolate ¿tú crees que con estos ojos va a ser chocolate? si el chocolate es uno de los más rico que hay este está enojado entonces no es porque tenga mucho aroma a chocolate pero bueno pues aquí tenemos a este y por acá tenemos a otro que tiene un aroma a naranja pues tampoco tiene ni forma de naranja ni color de naranja pero bueno pues aquí no tenemos tenemos a Iris a Iris que tiene un aroma a pétalos de roce ay ya estoy acabándome con la colección vamos a poner todo lo que voy a dejar de esto ok ehm tiene un aroma a rosas esta si hace como muchísimo mira por ejemplo si este hubieran dicho que puede ser sandía pues todavía no puedo creer por el verde y por el amarillo y todo eso pero bueno esta dice que es a rosa y tenemos a Zipi que tiene un aroma a chicle de manzana y tenemos a su gemelo tenemos a su gemelo también que tiene también un aroma pero ese lo tiene a chicle de uva entonces uno tenemos que es de manzana y este que es de uva bueno entonces diríamos que por el color sería de uva y este lo pondríamos sabor naranja pero no es cierto aquí nos dicen que es sabor manzana a este que esta muy interesante este mira como que hicieron viejitos enojones mira como si fueran marcialitos sabios enojones mira el tiene un aroma a jabón pues si que se vayan para ver si se le quitan un ojo y tenemos a Velocico el a que crees que huele el huele a champú pero no sabemos a que tipo de champú así que digamos que mejor huele a jaboncito o olía hace muchos tiempos ahora tenemos a este que es como un grito se llama Ketsi y tiene un aroma a limón este si es un manzana típico se llama plumetín y tiene un aroma a jabón tenemos acá Silverio es un chicle de mora está muy muy cool este si es interesante y el otro pues ni se diga Gussi Gussi tiene un aroma a mando mira lo que te decía como que correlacionas el aroma con la fruta o con el animalito o con lo que sea el articulo y me parece que tiene un buen aroma después tenemos a este otro se resaltaba la imaginación porque este tenía otra vez aroma a jabón ese le hubieran puesto aroma a piña colada o algo así como naranja también hubiera quedado a plátano hubiera quedado muy bien y ahora cunola ahora cunola es este pequeñito y este tiene un aroma a cítrico no sabemos si es un cítrico de naranja de lima o de limón pero pues es el aroma que tiene por este lado tenemos a este que parece como una especie de un payasito pero así medio macabro porque si está muy especial el tiene un aroma a menta ¿te gusta? ¿te espanta? ¿tú qué opinas de él? y tenemos otra especie de otro marcianito que se llama alacra y tiene un aroma a canela yo le he mirado el aroma de canela a él pero bueno si le he mirado una a él y mefisto que tiene un aroma a chocolate yo le hubiera puesto aroma a fresa yo cambiaría todos la verdad y tenemos a malix quien tiene un aroma a melón no pues a este definitivamente le hubiera dado aroma de melón a él ¿a poco no? un aroma de melón y tenemos a penumbro él tiene un aroma a tamarindo dice que no jajaja no le gustó miren la mala cara eh se puso jetón no le gustó pero para nada bueno pues estos son los holocuns o dos y son de bingo y fueron los holocuns que aparecieron en el año 2006 con una cantidad de 23 figuras aunque siempre se considera que son 20 las figuras de colección en realidad esta tiene 23 así que cuéntanos si tú tienes estas figuras de acción también cuéntanos qué te pareció porque estos salieron en la tercera temporada de los holocuns y fue lanzada exactamente el 26 de enero al 29 de marzo de 2006 y podías pues tener una gran cantidad de producto para que también tuvieras una gran cantidad de estas figuras de acción déjanos tu like si te gustó este video de antemano te agradezco que te hayas quedado hasta el final y también te voy a agradecer muchísimo que nos dejes tu like, tu suscripción y compartas y que también ayudes a la comunidad si es que tienes alguna figura repetida en tu colección y quieres intercambiar con alguno de nuestros suscriptores nos vemos en el próximo video hasta la próxima